Amanda Tripp Creo que ya habíamos tenido una conversación acerca de las trenzas Odio las trenzas Pero mi mami dicen que son bonitas Si Tu mami Tiene un pésimo gusto No 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 ¡Ahhh! ¡Chao! ¡Ahhh! ¡Tú! Gusara, ¿cuál es tu nombre? Matita. Matita Ramón. ¿Con que tú eres una guón? ¡Muy bien Matita Ramón!